¡Sobremesa con Lulú Medina! ¡Sobremesa! El Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México Fue consejero en CEGOV del Consejo Técnico Consultivo de la Ley al Fomento de la OSC y es procurador de fondos nacionales e internacionales generador de la Ley de Fomento a las OSC en el Estado de México y de estímulo OSC mexiquense por 50 millones de pesos para proyectos sociales ¡Bienvenido Alejandro! Gracias, estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Alejandro Alex, me gustaría que te presentaras yo sé que eres de una que tú aglutinas a todas las asociaciones civiles pero me encantaría que dijeras yo soy Alejandro Muchísimas gracias querida Lulú gracias por la invitación a tu programa, a todo tu auditorio soy presidente del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México son aproximadamente 674 organizaciones de la sociedad civil en el largo y ancho de la entidad mexiquense pues hay desde las que atienden a personas vulnerables hasta las que también son emprendedoras y son emprendimientos sociales ya te estaré platicando de todo este bagaje social y bueno pues es un orgullo pertenecer a este consejo Fíjate Alex que cuando uno habla de las asociaciones civiles mucha gente no logra dimensionar la importancia que esto tiene las asociaciones civiles hoy por hoy tienen un peso muy fuerte tanto en los temas gubernamentales como en la sociedad civil de tal suerte que yo sí creo que este consejo y hablar de 673 74 74, bueno ya cuando no le borro a alguien le quito el nombre no bueno no doy una pero fíjate que es bien interesante porque al final el impacto que se puede llegar a tener se convierte en un efecto multiplicado porque cada asociación repercute en un grupo de personas y ese grupo de personas repercute en una sociedad específica con la cual tiene contacto y son diversas por lo que entiendo es una diversidad impresionante con respecto a la formación, a las características, al impacto y sobre todo a cómo esa sociedad civil hoy tiene un peso específico ¿Cuánto tiempo tienes con esto Alex? Como bien dices la sociedad civil ha venido ganando espacios la sociedad civil se le denomina el tercer sector es decir para quienes no conozcan que es una asociación civil una fundación no somos ni de gobierno ni de iniciativa privada por eso se llama el tercer sector y ha venido tomando mucha fuerza porque es trabajo desde la ciudadanía desde la sociedad civil y la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil es decir casi el 65% se forman porque nos pasó algo porque tuvimos una experiencia donde el gobierno no tuvo la capacidad de solucionar esa problemática o donde no había ese espacio que se pudiera cubrir por parte de la iniciativa privada y ahí es donde sale o donde surge la iniciativa de la sociedad civil en mi caso yo soy egresado de la UNAM de la licenciatura en trabajo social y ahí es donde le agarro el amor al tema social al tema de implementación de alternativas de solución a problemáticas sociales y también porque te platicaba que la mayoría de las organizaciones surgen a partir de casos muy en específico por ejemplo la fundación Michu y Mao que trabaja con temas sensibles de niños quemados es porque su familia tuvo esa experiencia en mi caso también fue así a la par de la universidad mi familia es de comercio teníamos diferentes negocios de coches y yo estaba a cargo de diferentes coches de diferentes negocios de coches entonces vivimos desafortunadamente inseguridad y primero nos extorsionaban amiga así de llega jóvenes y te piden dar una cuota específica al mes o de lo contrario pues te matan entre que investigas y dices y denuncias etcétera pues terminamos haciéndolo esto se fue escalando después de la extorsión ya nos robaron los negocios nos robaban mercancía los vehículos, las unidades pero en la noche y ya la gota que derrama el vaso es que llega un comando armado y nos roban donde yo estaba encargado pues alrededor de pues veintitantos coches y mercancía y todo pero nos ponen las pistolas en la cabeza metralletas como las de las películas y fue una experiencia muy ruda y gracias a Dios lo estoy contando solamente fue material una pérdida patrimonial muy importante pero lo que más destaco y es lo que me hace como cambiar el chip es que este comando era de jóvenes o sea el más chiquito tenía 15 años y el más grande 20 o sea no había más y mi pregunta fue ¿qué hacen los jóvenes ahí? ¿por qué no están estudiando? ¿por qué no están trabajando? ¿por qué no están haciendo otra cosa? fue un golpe patrimonial muy fuerte para la familia cerramos los negocios ya no había posibilidad de continuar con ese negocio y en la universidad pues yo estaba frustrado porque pues las autoridades no nos ayudaron y no hubo pues mayor tema y consulto con uno de mis maestros ya casi para la tesis y le digo oye ¿qué hago? porque esto lo viví yo pero lo viven muchas personas y los jóvenes están ahí o sea yo el joven que me apuntaba está súper nervioso le dije no pasa nada llévense todos tranquilo y me dice pues hay dos formas o entras en la toma de decisiones en la vía gubernamental o haz una organización de la sociedad civil una asociación civil ¿y eso qué es? o sea ¿cómo se come eso? ¿qué hago eso? porque el otro lado no me gusta pero de este lado pues me llama la atención entonces ahí me explica que es una asociación civil y se forma Focorej yo soy presidente de la fundación Focorej que nos dedicamos a prevenir la violencia en los jóvenes y para tratar de pues hacerlos a un lado del crimen organizado de las pandillas el 70% de los delitos que se cometen en México son realizados por jóvenes ¿qué es? somos estamos arriba de una ciudad en guerra como Siria entonces ya normalizamos la violencia en nuestro país y sobre todo en los jóvenes entonces nos pusimos a trabajar en ese sentido primero como jóvenes eso fue en el 2010 hace 13 años con amigos con familiares formamos Focorej y pues empezamos a trabajar muchos años para tratar de prevenir y disminuir la violencia en los jóvenes así inicio yo en la etapa de meterme en una asociación civil fíjate Alex tu historia es una historia que impacta y que impacta desde dos puntos de vista por un lado me impacta el decirte que algo negativo lo convertiste en algo positivo cuando finalmente todo el nivel de frustración que debiste de haber sentido el golpe tan fuerte en el tema por supuesto que el tema patrimonial nos duele nos preocupa y nos ocupa y que lo hayas convertido a un tema de hacer algo por los jóvenes y tienes toda la razón ahorita que hablabas acerca de que lamentablemente los jóvenes hoy tienen hay un problema bastante serio y el problema yo creo que más allá de mantenerlos ocupados a los jóvenes yo creo que lo que nos falta son límites y creo que ese es un problema y sobre todo porque obviamente me parece que para sobre todo para los delincuentes para la organización las organizaciones pues que obviamente son delictivas me parece que uno de los grandes temas es ese reclutamiento hacia los jóvenes que los ven mucho más vulnerables mucho más fáciles de atraer porque además los atrapan con nada con tres centavos que les están ofreciendo y diciéndole bueno pues ahora vas a checar y hacer y tornar y cuando decías oye pues es que el chico estaba muy nervioso seguramente seguramente no tienen ni la experiencia ni tienen no tienen nada absolutamente pero también tienen la otra parte los jóvenes que es aquí ahorita que decías que estudiaste trabajo social y pues de hecho el trabajo social está dentro de lo que vienen siendo las ciencias de la conducta así es y entonces bueno yo soy psicóloga por eso te lo estoy diciendo y a veces que nosotros no no sabes cuando no cocino hago pero pero está muy interesante porque te digo realmente el tema aquí con con los jóvenes es buscar primero el que el que van a hacer contigo en tu asociación o sea porque dices ok yo los voy a aglutinar cuántos jóvenes a cuántos jóvenes voy a tener que impactar cómo voy a erradicar los temas traen una historia así es y las historias pesan o sea tú estás hablando a lo mejor de jóvenes en los cuales en los cuales los jóvenes finalmente tienen una serie de problemas y el problema más fuerte para ellos es de dónde vienen fíjate que hicimos querida Lulú una investigación con la UEMEX y con la UNAM para saber cuál era el motivo que orillaba a los jóvenes a participar en el crimen organizado pareciera que es el dinero no lo es es un sentido de pertenencia es un sentido de pertenencia ellos vienen de familias disfuncionales y lo que necesitan es cobíjame una familia claro es cobíjame y lo sé o sea lo entiendo y de verdad pero bueno estamos terminando el primer segmento vamos a continuar y ahorita regresamos en Soblemesa con Lulú Medina con Alex muchas gracias la trayectoria de Alejandro León le ha permitido ser dos veces ganador del premio estatal de emprendedores de la juventud otorgado por el IMEG fue además galardonado en Madrid España por el GIGAP 2018 por el modelo de intervención hashtag jóvenes previniendo la violencia obtuvo también el reconocimiento de la ONU en 2019 por la implementación de la agenda 2030 desde local seguimos con Alex de verdad que bien interesante estábamos platicando algo que a todos nos duele a todos nos duele que es la juventud y sin lugar a dudas habrá que buscar la manera de que efectivamente logremos hacer algo más y sobre todo los jóvenes no es no es un sector homogéneo no es lo mismo los jóvenes de San José del Rincón a los jóvenes de Ixtapaluca a los jóvenes de Metepec o sea es un sector que tienes que llegarle por muchas vías y de manera muy dinámica así es nos metimos de lleno en Focorej a la participación ciudadana invitarlos a diferentes foros a que tomaran justo lo que te platicaba de esta parte de la familia lo que no les da la familia porque vienen de familias disfuncionales de entornos difíciles de entornos conflictivos pues tratar de dárselos en algo que a ellos los haga sentir bien es decir y a lo mejor voy a tener un poco de críticas por lo que voy a comentar no aquí no tenemos pero si un joven no quiere ir a la escuela y su talento es la música le debemos dejar de ir a la música ve a la música desarrolla tu talento tu capacidad y después regresas a la escuela y no necesariamente Alex perdóname pero disiento y te voy a decir por qué realmente si es tan talentoso en la música es válido que su camino sea por la música o sea que en esa edad de nosotros los adultos y sobre todo los adultos que dicen que chango viejo no aprende maromano y que lo acabo de decir y yo me quedé pensando en eso de que efectivamente si este joven vale la pena que desarrolle su talento como pintor o sea por qué no a ver como cantante por qué no como escultor por qué no o sea finalmente también toda la parte de cultura va a formar ahora sí creo que el tema está en que creo que tenemos que aprender a desaprender sí totalmente tenemos que empezar a trabajar una serie de condiciones para que efectivamente podamos realmente abordar la vida abordar a los jóvenes desde una perspectiva totalmente diferente pero de verdad pero en Alex no solamente queda aquí o sea tiene crea la fundación para trabajar con los jóvenes pero adicional en este momento tú ya traes una cartera mucho más grande que vienen siendo las 674 que hoy si no me equivoco 674 asociaciones que obviamente vas desde los jóvenes hasta pasas por todo prácticamente pláticanos de eso cómo llegas a eso cómo llegas justo te platico toda esta historia porque inicia primero con Focorex con los jóvenes claro empezamos a escuchar y justo lo que acabas de mencionar totalmente desaprender hablaban de un grupo de jóvenes que eran vándalos porque grafiteaban un lugar de un parque fuimos a escucharlos no así de platicar directamente con ellos hicimos un programa que es muy exitoso en Focorex que se llama Cine al aire libre que lo hicimos en conjunto con Cinemex poníamos una película al aire libre en uno de los Focos Rojos un parque muy violentado hubo un intento de feminicidio con asaltos etc en una de las unidades habitacionales más grandes del Estado de México que es la unidad habitacional San Buenaventura en el municipio de Ixtapaluca y se acercaron estos jóvenes a ver la película ahí es donde hacemos el click con ellos y les decimos ¿por qué no en vez de grafitear haces un mural y te expresas de la manera que tú quieres? pues es que no nos dan espacios nosotros te vamos a dar el espacio te vamos a dar las pinturas te vamos a dar todo y te vamos a dar un reconocimiento y lo vamos a hacer en un evento público y ahí entonces transformas esta parte de este arte que ellos hacían pero lo haces de manera coordinada con ellos todo este programa fue para prevenir la violencia para mover indicadores para disminuir la violencia en ese lugar y después de dos, tres años que estuvimos participando en ese lugar vimos que no no movimos ningún indicador los índices de violencia seguían la venta de droga seguía y entonces ahí entendimos después de cuatro años de estar trabajando solos entendimos que solos no podemos que tenemos que hacerlo de manera conjunta y coordinada es correcto y decidimos hacer una red de asociaciones civiles que en ese momento le llamamos red paz en movimiento por ahí del 2015 y eran 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajaran con los jóvenes de diferentes causas pero que su objeto fueran los jóvenes esto crece mucho mucho hasta que se crean 150 organizaciones en esta red paz en movimiento y de ahí empezamos a ver que no nada más era el oriente el que tenía ese problema sino también en el sur también acá en el valle de Toluca etcétera y después de muchas actividades en conjunto foros etcétera nos ponemos de acuerdo y decimos ¿por qué no un consejo de organizaciones de la sociedad civil que trabaje alineados a una ruta que nos congregue a todos que fue muy difícil fueron varias mesas de trabajo varias juntas y dijimos ok hay una mesa perdón hay una ruta que sigue la ONU que se llama Agenda 2030 son 17 objetivos de desarrollo sostenible totalmente de acuerdo no tenemos que inventar el hilo negro ya existe una ruta ya existe una guía y pase lo que pase los gobiernos que pasen pues esta ruta es transeccional entonces vamos a tomar la Agenda 2030 los 17 objetivos de desarrollo sostenible y vamos a empezar a trabajar en torno a eso y es transversal y es transversal así es y además como bien lo dices trabajas con la iniciativa privada trabajas con el gobierno trabajas con la academia trabajas con los ciudadanos y entonces haces un impacto desde lo local eso nos costó dos años entenderlo y hacer quién va a ser el presidente y articularlo quién va a ser el secretario si no ese es un tema yo no quería ser el presidente de este consejo porque veía que era muchísimo trabajo pero al final de cuentas pues terminan diciéndome pues tú eres el indicado y hemos ido construyendo a partir de 2019 que se crea el COSEMEX el consejo de las organizaciones de la sociedad civil iniciamos con 300 organizaciones y hemos ido aumentando y fíjate que aumentamos más en la pandemia porque la sociedad civil no espera que la llamen a la acción no espera planes de trabajo la sociedad civil se vuelca a ayudar y con la pandemia no había pues insumos para los médicos no había pues lo que todos vivimos y lo que todos vimos pues nosotros íbamos buscábamos patrocinios donativos y los llevábamos a quienes más lo necesitaban y empezamos con esto que nos dio en la cara a todos que tenías que hacer Zoom que tenías que hacer este foros en línea etcétera y eso nos ayudó mucho porque nos dio mucha visibilidad nos tocaron la puerta de una empresa que se llama American Tower que probablemente la conozcas para decirnos oye queremos ayudar a los que están perdiendo su trabajo a los que fallecieron sus familiares con paquetes alimentarios pero fíjate no queremos hacerlo a través del gobierno no lo queremos hacer a través eso es natural queremos hacerlo a través de ustedes en el Estado de México específicamente en cuatro municipios aquí es donde queremos ayudar y eran paquetes alimentarios que valían mil quinientos cada paquete o sea eran muy buenos y pues los fuimos a entregar cuando todos decían no salgas y justo fue algo que les decíamos a estos amigos oigan pero cómo quieren que los entreguemos así de frente o que se los dejes de afuera de la casa no tienes que entregarlos de frente y pues fue ahí como una decisión dura porque en ese momento pues estábamos muy vulnerables y dijimos órale así es la sociedad civil si lo vamos a hacer vamos a hacerlo con las medidas de seguridad posibles y entregamos seis mil paquetes alimentarios a las familias fueron ellos gracias a ellos y desafortunadamente nuestras autoridades a veces están tan desgastadas que dicen no porque no van a llegar a quienes más lo necesitan y ese es un gran valor que tiene la sociedad civil en el Estado de México y en otros lados que tiene esa legitimidad de que tú donas que tú apoyas una causa y sabes que va a llegar a ese lugar fíjate Alex estás diciendo algo que a mí me parece que la sociedad civil tiene la gran ventaja y tiene muchas oportunidades no es fácil trabajar con la sociedad civil porque realmente tenemos un tema y es un tema o sea nosotros los mexicanos somos muy particularmente especiales en cómo trabajar en equipo en cómo no en una serie de desconfianzas que finalmente ya Santiago Ramírez ya se murió ¿verdad? pero Santiago decía que obviamente hay una serie de condiciones que nos van dando de hecho fíjate José Cuelli que seguramente lo conoces él empieza a trabajar todos los temas de psicocomunidad y obviamente hay que trabajar en comunidad y hay que ir labrando y hay que tejiendo y demás y es bien interesante pero sí tenemos nuestros problemas para nosotros enfrentarnos y trabajar en comunidad ¿no? entonces eso por eso se me hace muy loable lo que estás haciendo el tema el tema de que dices bueno pues lo tuvimos que hacer en pandemia la verdad es que yo trabajé en pandemia o sea yo trabajé en pandemia y también trabajé en el tema de servicio en pandemia entonces así como que lo veo bueno pues sí pero a alguien le tenía que le tocaba ¿no? o sea eso era como la parte normal no lo estoy demeritando pero sí creo que yo a mí se me hace interesantísimo el tema de cómo lo estás haciendo para hacer que efectivamente esas estructuras funcionen esa es la parte que yo digo se me hace digo trabajar en pandemia fue complicadísimo sin embargo creo que en términos generales pues éramos muy bendecidos y salías y bueno afortunadamente no tocaba nada pero efectivamente el tema de cómo hacer que todas estas cada una de estas asociaciones trabajen de manera coordinada y que realmente tengan la oportunidad de crecer de desarrollarse y sobre todo de permanecer ¿no? ¿cómo la haces? La mayor fortaleza que tiene la sociedad civil organizada son las alianzas estratégicas si bien la sociedad civil vivimos de la recaudación de fondos es decir de donativos que dan las empresas para nuestra causa social a veces esos donativos no hay tantos o hay pero en especie pero además tienes tanta gente que se diluye se diluye exactamente pues quisieras ayudar a tantas personas y se va mermando pero lo que si tenemos es que lo que tú tienes y yo no tengo lo podemos intercambiar tú necesitas algo que yo tengo y yo necesito algo que tú tienes y entonces ahí haces sinergias y ahí es donde empiezas a impactar algo de la pandemia que hubo muchas cosas buenas también fue que Google nos invitó a generar una plataforma para poder geolocalizar a donde estaban las organizaciones de la sociedad civil y lo pueden ver en nuestra plataforma de Cosemex ahí te dice en Metepec donde están las organizaciones en San José del Rincón donde están en todos los municipios qué es lo que está haciendo cada organización y dónde lo está haciendo y alineado a qué objetivo de desarrollo sostenible entonces esta parte de generar sinergias de generar aliados dentro de la misma sociedad civil ayudó a que Cosemex empezara a fortalecerse desafortunadamente y en comparación con otros países México todavía no tiene esa madurez de ciudadanía por ejemplo en el Estado de México habemos 4.200 organizaciones legalmente constituidas y las que son donatarias es decir que pueden emitir un recibo deducible de impuestos a una empresa se reduce a 723 o sea de 4.000 solamente 723 cumplen y de esas 723 quienes recaudan fondos se baja todavía más a 256 que son las que sí estamos generando recibos deducibles y bajando fondeos y el otro lado es que los empresarios sí están donando a las organizaciones de la sociedad civil con el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Estado de México se donaron 3.800 millones de pesos para organizaciones de la sociedad civil ¿cuál fue nuestro siguiente camino? generar un convenio con CONCAEM y decirle a los empresarios oigan tienen que voltear a ver a la sociedad civil porque hay empresas que donan y son socialmente responsables y tienen que conocer a la sociedad civil organizada sí o sí porque a veces y como bien lo dices somos muy importantes hacemos muchas actividades o hacen diferentes actividades sociales pero son poco reconocidas eso también es cierto eso es una gran realidad fíjate que hay varios temas a mí me parece que por un lado vamos a prácticamente vamos a cerrar ahorita y ahorita regresamos estamos en un corte y regresamos al siguiente segmento por favor Alex muchas gracias la pregunta no es quién me lo va a permitir sino quién va a detenerme Ayn Rand filosofa y escritora estadounidense pues bueno seguimos con Alex fíjate que dijiste algo que a mí me parece sustancial por un lado necesitamos que el sector empresarial se sume a este tipo de proyectos porque finalmente son los generadores y es algo que todo mundo reconocemos esa firma de convenio que tuviste con CONCAEM que obviamente el impacto que se puede llegar a dar es mucho pero lo tienes que promover o sea si no se va a quedar en una bonita firma y en una y en una bonita foto y quién sabe si hayan salido guapos te la concedo pero al final del día dices si necesitamos hacer algo Alex o sea yo sí creo que el sector empresarial está deseoso de encontrar canales en las cuales pueda participar ayer teníamos una plática con un expresidente precisamente de CONCAEM en donde platicaba y lo ponía en la mesa en donde él decía que empujáramos a que las empresas tuvieran mayor participación y la verdad es que bien vale la pena entonces yo creo que ese es un tema que te lo tienes que quedar de tarea o sea no puede quedar solamente en una buena firma sino tienes que seguir promoviendo de manera permanente para que efectivamente con proyectos muy definidos de el impacto del sector empresarial la sociedad civil y el lugar hacia donde van hace rato tú hablaste por ejemplo de San José del Rincón San José del Rincón para los que no saben porque te he de platicar que nos ven en algunas otras partes del país de nuestro país nos ven en Mérida nos ven o sea nos ven en Chihuahua nos ven afortunadamente o sea siéntete orgulloso entonces realmente para quienes no saben está en el norte de nuestro estado es uno de los municipios que ha tenido muchos tiene un problema de realmente de verdad de rezago impresionante sin embargo fíjate es muy curioso San José del Rincón ha sido de hecho ahí tenemos la universidad intercultural realmente más agua y la verdad es que yo digo algo que es bien interesante aquí es que San José del Rincón realmente ha recibido también a muchísimas curiosamente muchas fundaciones ven en San José del Rincón la oportunidad de servir y son muchas 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 promazagua o sea no promazagua claro de Yanet sí claro entonces obviamente la verdad es que aquí es donde yo digo a ver por qué no trabajar y aquí es la tarea que te toca si tú traes la coordinación es de qué manera coordinamos para que efectivamente podamos incidir en buenas prácticas primero y realmente en oportunidades porque ya sabrás no sé había los amigos del mundo también estuvieron trabajando de manera permanente ahí ahí también o sea entonces obviamente la verdad es que dices a ver algo tenemos que hacer o sea no puede ser que Nestlé le entrega que le entrega a una de las de las fundaciones y esa fundación va pero no hay una continuidad no hay no hay absolutamente o sea no hay un proyecto integral y te lo pongo otro tenemos el tema de que hoy la miel del aguacate tiene un valor muy interesante si tú vas y le pones cajones y bla 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 y le dices oye vamos a procesar por ejemplo para la zona sur de nuestro estado una zona que también está ávida ¿no? si no tenemos Temazcaltepec tenemos Chiltepec o sea neta esa es una de las de las de las críticas que yo le hago al tema de filantropía retomando San José el Rincón está Asbis que recibe fondeo y le mando saludos a mi amiga a la doctora Vera Rocha recibe un fondeo de Europa pero ella lo hace en una comunidad ¿no? y está Promozawa y lo hace en otra comunidad en el mismo municipio y lo hace otra asociación en otra comunidad ¿por qué no lo hacemos en conjunto? ¿por qué no hacemos sinergias? así es porque además después de esos programas ni hay evaluación ni hay ni seguimiento y entonces haces que las familias mexiquenses estén esperando a ver qué les das en vez de incidir y de eliminar esos rezagos sociales es que no estamos trabajando mira yo creo dos cosas por eso te decía yo no estás trabajando en un proyecto y te estoy regañando por supuesto no estás trabajando en un proyecto que realmente nos permita de verdad la consolidación y el que digas ¿cómo voy a...? o sea no estoy erradicando el rezago estoy fomentando la no actuación y el no trabajo ¿no? o sea estoy haciendo algo que está peor porque yo estoy atando a la gente y eso no se vale o sea es ahí cuando yo es cuando yo ahí me enojo nosotros estábamos te lo digo porque yo estaba viendo el trabajar con los de amigos del mundo y cuando yo dije no o sea yo no quiero eso es un proyecto que realmente lo que yo buscaría es trabajemos con un proyecto específico ¿cuánto voy a...? porque entonces estás cayendo en lo mismo que tuviste cuando trabajaste en Iztapaluca solos así es además de solos te la voy a voltear no avanzaste así es y entonces dices a ver entonces ¿qué hago? fortalezcamos estas estas asociaciones tienen tanto que hacer hay algo que tenemos que erradicar y tú me vas a dar la razón hay que quitar los cejos de las de las los que estamos al frente de la sociedad civil está bien saquemos unas fotos y todo pero hagamos alianzas yo tengo muy buenas experiencias con la iniciativa privada regresándome a lo de Iztapaluca hasta que entra Comex con un programa alineado a la agenda 2030 para que se haga México bien hecho nos donaron 25 millones invitamos a varias personas a recuperar espacios públicos y ganamos el primer tengo el premio nacional Comex 2022 y no estoy mal no estoy erróneo a la recuperación de espacios públicos y ahí sí empezamos a bajar indicadores pero fue cuando dijimos no nos importa el color del gobierno no nos importa quién salga en la tele no nos importa quién salga en la foto todos vamos a salir de manera conjunta y ahí es cuando las cosas empezaron a funcionar te pongo otro ejemplo en la región de los volcanes una asociación civil que se llama Claustro Gastronómico de los Volcanes venía haciendo un festival de chiles enojada ahí está un chef muy buen el chef Guillermo Cruz hola chef un saludo a mí me invita de Comenzal hace tres años y le digo por qué no constituye esta asociación civil o sea pero legalmente de manera formal y creces esto porque esto aunque es de la región podemos potencializarlo a todo el Estado de México y me dice va vamos a hacerlo y ahí es donde invitamos a Concaem invitamos a diferentes a Canirac techo fue el año pasado exacto sí sí yo sí me acuerdo y en estos tres años ha crecido el festival de los chiles en Nogada de manera impresionante el año pasado vendimos 90 mil chiles entre todos los restauranteros una derrama de 50 millones de pesos y aparte querida Lulú nos dimos cuenta que en Atlautla en Amecameca y en Ozumba se produce la Nogada que compra Puebla ¿no? entonces también empezamos a decirle a los productores oigan de aquí sale la Nogada para Puebla de aquí salen las manzanas las granadas etcétera pues hay que potenciarla a los productores y todo surge de hacer sinergias de no decir ay yo salgo de la foto sino que todos nos beneficiemos que hay una una sinergia entre todos los que participamos en este platillo por ejemplo que está delicioso de su majestad ahorita hablamos de nos la debe y vamos a estar aquí en Toluca si va a estar va a estar en el el 17 de agosto ahí nos vemos en el centro de convenciones ya sé es correcto podemos hacer muchísimas cosas pero quitándonos esos egos y diciendo vamos a trabajar con evaluación con seguimiento y también viendo en qué errores hemos cometido y darle solución yo estoy muy convencido de que este convenio que se firmó con CONCAEM no se quede en letra muerta que sea digo hay que esperar quién es el el que va a encabezar los trabajos después te diremos pero seguro que le voy a ir a tocar la puerta si me lo permites para que haya más participación de iniciativa privada y de sociedad fíjate que yo creo que ahorita hemos la verdad es que hemos dado muchos palos como piñata pero acertados certeros a qué me refiero yo creo que sí por un lado si tienes tienes que sacarle provecho precisamente que no se convierte en letra muerta ¿no? porque un convenio en letra muerta no le funciona a nadie tienes toda la razón con respecto a los egos pero hay que madurar para que los egos no te coman ¿no? hay que llegar y bueno y te voy a decir que el que tú seas muy grande de edad no quiere decir de ninguna manera que te quite los egos ¿no? pero bueno vamos trabajando en eso pero sobre todo me parece que a mí me gustaría que potenciaras de una manera real tangible y de impacto el impacto social con la sociedad civil es impresionante y cuando tú dices oye lo tenemos en la agenda 2030 y me encantó que comentaras que Cristian está como embajador embajador de la agenda 2030 y te voy a decir por qué la mayor parte de la gente piensa que la gente la agenda 2030 que es de sostenibilidad y sustentabilidad realmente está enfocada al tema social ¿no es cierto? está enfocada al tema económico o sea cuando tú la aprendes cuando tú la lees cuando tú la entiendes y tú dices estos son los 17 preceptos con esto vamos a trabajar y los empiezas a ver o sea obviamente el impacto que se puede dar de desarrollo económico es impresionante porque el tema de desarrollo económico es seguir generando riqueza para mejorar y darle realmente tener un 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 suelo más parejo para toda la sociedad eso es la parte más importante o sea necesitamos elevar la calidad de vida de la gente necesitamos mejorar las condiciones necesitamos erradicar la pobreza y la única forma que tenemos de erradicar la pobreza coincido contigo es no es dar no es no es dar dádivas es formar crear condiciones para que la gente tenga otras otras oportunidades pues estamos cerrando este tercer segmento muchísimas gracias Alex regresamos en unos minutos más seguimos en sobremesa con Lulú Medina muchas gracias en nuestro país desde 2004 existe la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil la cual reconoce a dichas organizaciones como susceptibles de fomento orientadas a la alimentación salud participación ciudadana atención a grupos con discapacidad promoción del deporte y promoción a la equidad de género entre otras no es no es la no es 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 Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, nace en el año 2019 con el objetivo de sumar esfuerzos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en la Agenda 2030, así como los objetivos en común de cada una de las organizaciones. Pues hemos hablado mucho, Alex, acerca precisamente acerca de tus pasiones, pero no conocemos muy bien a Alex. Plátícame de él. Pues soy papá, soy papá de seis hijos, bueno, cinco niñas y un niño. Alejandro León, el más chiquito, tiene dos años. La más grande tiene 20 años, está estudiando pedagogía en la UNAM. Justo está ahorita trabajando en Fundación UNAM. Una amiga me dijo, oye, ¿tendrás chicos para trabajar ahorita en el periodo vacacional? Dije, mi hija. El panaje no hace al hijo bueno. Sí. Y soy del Estado de México, vivo en Ixtapaluca, en el municipio de Ixtapaluca. Me encanta el fútbol, soy chiva de corazón. Eso duele. Entonces dice, Cristian, todo iba bien. Es más, ya iba a votar por ti. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho la comida, me encanta la comida, me gusta, soy de estas personas que van a cualquier lado y ya están platicando con quien sea. Me encanta el tema social. No quería ser trabajador social, mi papá quería que fuera abogado, pero por azares del destino me fui a trabajo social y me encantó la profesión. Es una profesión maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, de verdad. O sea, cuando uno entiende el trabajo social y dices, ups. Sí. Se pueden hacer muchos cambios, creo. Creo que a veces quienes toman las decisiones justo son economistas y no tengo nada en contra de los economistas, pero hace falta alguien que realmente conoce la problemática social y estoy de acuerdo que se requieren programas sociales, pero que, como bien lo dijiste, la generación de riqueza empieza a partir de detonar las capacidades y de que no haya dependencia de, sino que generes para que otras personas también puedan replicar eso. Y bueno, me gusta muchísimo ver películas. Apenas fuimos a ver la de Barbie y por mis hijas, pero también yo quería ver qué tanto decían. Más o menos, ¿no? Ni palomera. No. Ni palomera. No lo he visto, por cierto. No sé, me gusta vivir la vida, creo que la vida se vive solo una vez. A pesar de que en cierta parte soy figura pública, no me gusta estar tan cuadrado al tema, sino ser más humano, ¿no? Más flexible. Qué bueno, Alex. Pues mira, tenemos, yo creo que me parece, la verdad es que muchas gracias por compartirnos tu historia, por compartirnos las oportunidades. Gracias a ti. Creo que tienes algo que tenemos que promover mucho y seguir promoviendo a nuestro Estado. Para los que nos ven de otros Estados, de verdad, en el Estado de México se hacen unos chiles en hogada espectaculares. La verdad es que tenemos la gran fortuna de tener un Estado que tiene muchas maravillas turísticas, gastronómicas, no tenemos ni cómo no decirlo. O sea, prácticamente en algún momento, siempre que puedo lo digo, el Estado de México se conformaba del Estado de Guerrero, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos, que Benito Juárez decretó que nos quitaba prácticamente todo y nosotros nos quedamos que en un 1% del territorio nacional. Sin embargo, tenemos a la musa más importante que viene siendo Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer de verdad talentosa, una mujer que ha cautivado a propios y extraños. La verdad es que tenemos unas haciendas maravillosas, una gastronomía digna de reyes, ¿no? Digna de reyes. La verdad es que tenemos una gastronomía extraordinaria. Y lo estoy diciendo porque Cristian, que es el chef ejecutivo y dueño del Cenizo, hace maravillas, ¿no? Una gastronomía mexiquense impresionante. Y, por supuesto, también Alex, que tú también eres restaurantero. No, yo por esta parte de... Tú nada más con Guillermo haces... Yo como. Tú como. Y con Guillermo haces el match para hacer... Hago el match para el festival. Se da la inauguración en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, en Epantla. Ahí inauguramos el décimo aniversario del Festival de Chile Cenogada. Y justo es por esta parte de que es una asociación civil, el Cláusulo Gastronómico de los Volcanes, afiliada a Cosemex, y nosotros ayudamos a nuestros afiliados. Está genial. La verdad es que está genial. Está súper padre. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Hay mucho talento en el Estado de México. Apenas la Fundación Uriel IAP, que es integrante de Cosemex, le mando un saludo a Jaquín, a todo el equipo. Yo creo que conforma su asociación. Se fue a Nueva York a representarnos como mexiquenses y ya es parte de la ONU, algo que se llama ECOSOC, y tiene la voz de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos explorando el siguiente año hacer un congreso de la Agenda 2030 en Nueva York para llevar a las 50 asociaciones civiles que tienen proyectos muy interesantes. Ahorita ya lo hacemos en la entrega de los galardones 2030, que damos año con año a asociaciones civiles que han dado su vida por ayudar a las demás personas. Los reconocemos en diferentes sectores o en diferentes ámbitos. Cada año en diciembre te voy a invitar a la siguiente cena, por favor. Muchas gracias. Y ahora estamos viendo, explorando que esto también se haga en Nueva York, para que conozca el mundo, qué es lo que hacen los mexiquenses, qué hacemos los mexiquenses y que lo hacemos muy bien. Y somos muy buenos los mexiquenses. Somos muy buenos. Y además, amiga, muy resilientes. Sí reconozco que este gobierno, que ya está por acabarse, el de Alfredo del Mazo, ayudó mucho a la sociedad civil, nos ayudó mucho, pero nos hizo falta. No tenemos una ley de fomento, es decir, en los 125 municipios, en el bando municipal no está trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, entonces estamos trabajando para que haya una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. No hay un fondo donde puedas trabajar y participar de manera formal en los presupuestos, no existe. También estamos proponiendo un fondo de coinversión de 100 millones de pesos y tampoco hay un instituto mexiquense para la sociedad civil que trabaje de manera conjunta. Entonces estás a la voluntad de los servidores públicos. Y si conocen de sociedad civil, hay buena voluntad, pero si no conocen... O si te ven como una posibilidad de ser un promotor de un tema, de un tema partidista. No lo quería decir, pero bueno, realmente es un tema. No, tal cual es. Realmente ese es un tema. Yo creo que tenemos que erradicarlo. Sí tenemos que hacer que la sociedad civil de verdad se vea. Me parece que eso es lo que ha movido a muchos países cuando tú volteas y no sueltes lo de la Agenda 2030, porque también ya hay acciones. O sea, si nosotros nos metiéramos a analizar las empresas en las que hemos ido estableciendo la Agenda 2030, tenemos acciones que se tienen y eso lo deberíamos de estar cacareando. Justo es lo que les he dicho a las organizaciones. En las empresas hay más implementación de la Agenda 2030 que en el mismo gobierno. Sí, sí, claro. Pues es un aliado estratégico. Y somos un aliado natural. El sector empresarial me parece que hoy tenemos también una responsabilidad muy alta. Necesitamos mejorar las condiciones. Estamos a traer... Fíjate, ahorita que estamos coyunturalmente en una situación con todo el tema de relocalización y con todas las oportunidades que se dan a nivel... Y hace rato tocaste el tema. Prácticamente estabas diciendo acerca de que se traía recursos europeos. Hay infinidad de recursos. Infinidad. Infinidad. Y podrían ser bajados a través de la parte empresarial y que impactaran a la sociedad civil. O sea, no son para el uso de las empresas, es para el uso de la sociedad. Y finalmente con eso podríamos hacer un cambio sustancial en nuestro país. Alex, ha sido un placer tenerte. La verdad es que me divertí, lo disfruté. Me imaginé los lugares. La verdad es que hablar de Nepantla, yo estuve en la hacienda, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho, me encanta realmente, la verdad es que me encanta toda la zona oriente y cuando la conoces y la conoces de cerca dices, vale la pena, sí, claro que sí vale la pena. Cuando gustes te invitamos, toda la temporada se acaba hasta el 2 de septiembre. El día que gustes nos acompañes a degustar un chile en hogada de la región de los volcanes. Fíjate que la vez pasada que ustedes trajeron el proyecto, ya me había despedido, pero ya me vinieron a decir que tenemos otros dos segunditos y los quiero aprovechar. Ya te tengo, de una vez te aprovecho. Realmente, ¿sabes qué pasa? Cuando vinieron acá, de verdad hubo chiles en hogada espectaculares. Sí, sí, sí. Tenemos varios chefs de la región de los volcanes, como Jesús Pano, que es de Fonda Margarita, Óscar López, que es genial, él está en la Mecameca. Hay diferentes propuestas, la Casa del Arco, te lo recomiendo mucho en la Mecameca, es una cocinera tradicional, impresionante. Yo probé los de la Casa del Arco. No, están, tú no me dejarás mentir. Sí, no, espectaculares. Digo, yo soy el presidente también del Festival de los Chiles en Hogada y no quiero hacer ahí como la diferencia, pero son muy buenos. No, es que son espectaculares, pero bueno, yo creo que ya nos despedimos ya que el bala de mí. Muchísimas gracias. De verdad es un gusto tenerte. ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias.